Empezamos con él, ¿cómo no? No puede faltar este hombre. Paymon prefiere ir a saludar a Sionnín primero. ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vámonos! Sionnín, qué sorpresa encontrarte aquí. Hombre, sorpresa, sorpresa. ¿Por qué? El placer es mío. Soy yo quien debería estar sorprendido, ¿no? Debe de ser que el destino nos reunió aquí de nuevo. ¿Cómo les fue todo últimamente? Bueno, todo bien. No nos podemos quejar. Cuanta más larga es una travesía, más adversidades las... La acompañarán. Si te apetece desahogarte de tus pesadumbres, seré todo oídos. No, tranquilo, no te preocupes. Estoy perfectamente. Estando tan lejos de tu hogar, no deberías cargar con todo tú sola. Te lo agradezco mucho, Sionnín, pero no es necesario, añado yo. Con mucho gusto, que no es necesario. Por cierto, Sionnín, ¿otra vez viniste a escuchar cuentos mientras tomaste? Tenía pensado ponerme en marcha después de esta taza de té, no obstante. No obstante, había pensado en ir a dar un paseo hasta la aldea Chinstown y recoger algunos brotes de bambú tiernos, ya que es temporada. Un vecino del lugar medio unos cuantos una vez emanaban un olor fragante. ¿Brotes de bambú tiernos? ¿Por qué no buscas los brotes de bambú normales y corrientes de toda la vida? Espera, Paimon ya sabe por qué. Porque a Sionnín le gusta disfrutar de las cosas más exquisitas de la vida. ¿A qué es eso? Sí, pero luego no tiene mora. Bueno, señor refinado, deja que Paimon adivine. Seguramente esos brotes de bambú tiernos tienen una textura suave y delicada. Un sabor dulce, que no se puede comparar con el de los brotes de bambú normales. ¡Cuánta sabiduría, Paimon! Veo que ya estás familiarizada con mi persona. Por desgracia. El rito de la linterna está a las puertas. Y además de los brotes de bambú, todavía tengo que contar otras cosas de la lista que me dio la directora. ¿Ustedes dos ya planificaron lo que harán durante el día de hoy? Sí, tengo un día muy ocupado, Sionnín. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Bueno, ya que estamos aquí, queríamos ir a saludar a unos amigos. Todavía estábamos pensando a quién visitar primero. Y entonces nos cruzamos contigo, Don Canxin. Bueno, entonces. En ese caso, les invito a que imaginen cuán embriagante debe ser el sabor de una sopa preparada con los brotes de bambú tiernos más frescos. Unos buenos trozos de carne magra. Los brotes de bambú tiernos. Todo cocinado a fuego lento durante medio día en la misma olla. Tú te crees que tengo tiempo, vamos a ver. Jamás en mi vida probé nada parecido. Lo haces a posta, ¿no? Querías que Paimon cayera en la trampa para que fuera a recoger esos brotes de bambú en tu lugar. Y has caído, Paimon. ¿Por qué? Les garantizo que yo tan solo pretendía informarles de la existencia de los brotes de bambú más jugosos y sabrosos que degustarán jamás. Ya, ya, claro, claro. ¿Serás? Vamos ya, Charmett. Cuanto más lo escucha Paimon, más antojo tiene de esa sopa. No perdamos más tiempo. Esa sopa tarda medio día en hacerse. ¿De verdad me estás diciendo que me voy a tirar medio día haciendo una sopa? ¿En serio? Recoger unos cuantos brotes de bambú no debe llevarnos demasiado tiempo. Paimon está deseando probar esa sopa. Les aseguro que por esos suculentos brotes les merecerá la pena hacer el viaje. Bien, lo dejo en sus manos. Si logran encontrarlos, no se olviden de traerme algunos. Encima... Mira, mira, Paimon sabía que querían casquetarnos los brotes a nosotras. Eh, sí, es así. Pero pueden encargarse de ello con calma. Ah, vale, gracias. ¿Puedo ir mañana? Durante el rito de la linterna, las calles están repletas de gente y de celebraciones de todo tipo. ¿Pueden detenerse allá donde encuentren algo de su interés? Gracias. Los brotes de bambú serían como la guinda del pastel de cualquier banquete. Sería un honor poder degustarlos en compañía de amigos. Todo sabe más delicioso cuando se comparte. Nosotras nos vamos yendo. Que disfrutes del paseo, Sonny. Bueno, bueno, vamos a ver. Que hacía tiempo que no venía. Y ya no me acordaba del ataque del jabalí. Oh, este es solo desgraciado. Y se ve súper fresco. No creo que esto debería ser suficiente. Vamos a volver. Bueno, ¿y por qué me sigue saliendo? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué hacéis allá allá? ¿Qué pasa? ¡Alguien está llamando por ayuda! ¡Está llegando por encima del aire! ¿Estás bien? ¿Puedes ver con claridad? ¿Tragaste agua por donde no debías? ¿Quién es este? Creo que ya estoy mejor. Muchas gracias. ¡Qué susto nos has dado! Bueno, lo importante es que ya estás bien. Debemos agradecérselo a tu salvadora. ¿Una niñita? ¡Hola a todos! Me llamo Yao Yao. Es un placer conocerlos. ¡Wow! ¡Qué educada es esta pequeña! Peimon es Peimon. Y esta es Charme. ¡Hola! Yo soy Borak, un músico de Fontaine. Llegué a través de la Puerta de Piedra. Mi intención era ir a Liyue, pero me quedé embelezado con el paisaje de este lugar. Y cuando me quise dar cuenta, me había perdido. Suele pasar, suele pasar. Hace un momento, me había quedado ensimismada mirando la cascada, así que me resbalé y caí al agua. Si la señorita Yao Yao no hubiera acudido a mi ayuda, no sé lo que habría podido suceder. No fue nada, señor Borak. El agua acumulada a los pies de la cascada deja las rocas húmedas y resbaladosas. Resbalosa. Debe ir con cuidado. En el futuro, cuando esté explorando un entorno que desconoce, debería intentar focalizar su atención en lo que tiene ante usted. No deje que su mente lo lleve a otra parte. Si se acostumbra a mirar por donde pisa, no volverá a tener más incidentes como este. Tiene razón, señorita. Lo recordaré y tendré más cuidado la próxima vez. Tiene hambre. ¿Tiene hambre, señor? Eh, no es nada. Señor, puede ahorrarse la cortesía. Nací y crecí en Liyue. Siempre cuido de los visitantes que pasan por aquí. Imagino que todavía le espera una larga travesía por delante, ¿cierto? Es importante que reponga sus energías. Aún me quedan unas cuantas estrellitas de loto en mi mochina. ¿Qué les parece si las compartimos entre todos? ¡Guau! ¡Qué niña tan considerada! Hasta quiere compartir su comida con Paymon. Y Paymon encantada, ¿cómo no? No es nada. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Paymon se quedó con ganas de más. Encima que te dimos el trozo más grande. Tener gran apetito es una buena señal. Eso quiere decir que Paymon todavía está creciendo. Si llego a saber que me iba a encontrar con ustedes, habría preparado un poco más. ¡Toma nota, Charmed! Esta chica sí que sabe mimar a Paymon. Esto, Paymon. ¿Qué piensas, señor? ¿Qué piensas, señor? ¿Los dulces de Liyue son de su gusto o no son lo suficientemente dulces? No, no. Están deliciosos. Cuando estuve de viaje en Morstrad, probé sus pastelillos de luna. Están hechos de carne. Estas estrellitas de loto deben de cocinarse de forma similar. Ambos platos son deliciosos de diferentes maneras. En cuanto a la cocina de Fontaine, hace mucho que no pruebo la comida de mi tierra. Entonces, ¿tú también sueles viajar continuamente de un lugar a otro? Así es. Es parte de mi trabajo. Soy uno de los organizadores del Tour Iridescente, así que viajo a menudo. ¿Tour Iridescente? Me resulta familiar. El Tour Iridescente es uno de los festivales de música más famosos de Fontaine. Nuestro propósito es continuar expandiéndonos y organizar un festival en cada región. Al menos, ese es el propósito de los organizadores. La pena es que... Es una larga historia. Mejor me ahorro los detalles. La razón por la que viajo por todo Teibat es para promover nuestro festival y también por... motivos personales, también. Bueno, ¿qué son ellos? ¿Cuáles son esos motivos? A Paymon no la tengas en suspense. Veamos. Bueno, para explicárselo tendría que remontarme a la historia de mis antepasados. ¿No creen que escuchar esto les tomará demasiado tiempo? No, no. A mí me encanta escuchar historias. Eso, eso. Nosotras queremos escucharla también. Está bien. Comenzaré por el principio, pues. La historia comienza con uno de mis antepasados, quien también solía pasarse la vida viajando. Un día, en un descuido, se cayó a un lago. Justo cuando pensó que no viviría para contarlo, de repente escuchó una cautivadora melodía. Se dice que esa fue la melodía más hermosa y más conmovedora que escuchó jamás. Incluso en un momento tan crítico como ese, aquella melodía divina arrebató su atención por completo, hasta el punto de que casi olvidó que estaba a punto de morir ahogado. Cuando logró volver en sí, se percató de que estaba en la orilla. Cerca de él, permanecía de pie una mujer desconocida con la mirada perdida. Tras comprobar que mi antepasado estaba sano y salvo, se esfumó sin articular palabra. Mi antepasado intentó correr tras ella para darle las gracias. Sin embargo, aunque tan solo los separaba a una distancia de diez pasos, por más rápido que él se aproximara a ella, siempre existía la misma distancia entre ellos. Era imposible alcanzarla. Finalmente, mi antepasado se animó a hacer una reverencia en la distancia para expresar su agradecimiento, observando cómo se alejaba entre el río y las montañas. Entonces se giró y puso rumbo de vuelta a su hogar. Cuando regresó a casa, comenzó a aprender a tocar un instrumento que le acompañara. Que le acompañara al recitar esta historia ya donde fuese, como hacen los bardos. Después de que la historia se transmitiese a través de varias generaciones y tras haber invertido una buena dosis de imaginación al contarla, se llegó a creer que aquella extraña mujer era una especie de hada. La historia acabó convirtiéndose en una leyenda local de Fontaine. Le pusieron el título de la misteriosa guardiana del lago. Cuentan por ahí que si alguien toca una canción en la orilla del lago, aunque no sea con una destreza magistral, el hada tarareará contigo aunque no seas capaz de verla. ¡Guau! Una leyenda magnífica. Bueno, sí. Aunque, bueno, cuanto más se difundía, iba cobrando un aire más romántico y cada vez se alejaba más de la realidad. Pero yo sé mejor que nadie cuál fue la historia original y lo que sucedió realmente. Tengo la intención de indagar en lo que sucedió. Por eso decidí visitar el lugar de los hechos y buscar a los descendientes de aquella mujer. Claro está que no quedan indicios de en qué punto del lago pudo haber caído mi antepasado. También soy consciente de que esto es como buscar una aguja en un pajar. He invertido muchos años deambulando de un lugar a otro, y mis piernas ya no responden igual que antes. Al final, este deseo que he perseguido durante media vida se parece cada vez más a una obsesión. Yo no he alcanzado la mitad de mi vida todavía, pero puedo imaginar cómo te sientes. ¡Paymon también! Es como cuando uno se guarda el centro de la esterilla de Loto, el bocado más sabroso, para el final. El plan es reservárselo para otro día, pero de repente, ¡plas! Se cae al agua y no se vuelve a saber más de él. ¿Tú crees, Paymon, que esto es una comparación? No sé. Paymon tampoco lograría olvidar algo así durante media vida. No sientan pena por mí. Al menos tuve cierto progreso. Por ejemplo, deduzco que el lugar de los hechos fue el Ijue. ¡Oh! ¿Entonces por fin encontraste pistas? Sí. De hecho, esa historia también es intrigante. Sabía que Mostad es la ciudad de la libertad y las canciones, y además, recientemente me enteré de que el Arconte Anemo había regresado a Mostad en pleno otoño para asistir a un festival. Dicen que es el patrono de la música. Correcto, correcto. Así que, me dirigí hacia la catedral de Mostad para rezar y pedirle al Arconte Anemo que me guiara. Fue entonces cuando salí, y ante mis ojos pasaron varias hojas llevadas por la brisa en dirección a la Puerta de Piedra. Un vecino del lugar que pasaba por allí me dijo que el viento estaba tratando de guiarme hacia el Ijue, así que me dispuse a seguirlo, y me trajo hasta aquí. Entonces, está claro, la historia ocurrió en Liyue. ¿Cierto? Sí. Por fin alguien que me entienda. Sabía que algún día encontraría a alguien que pudiera comprenderme. ¿Seguro? Suena como los cuentos que se inventan los ladrones de tesoros para engañar a las ancianitas de la aldea Chinsté. Rex Lapis regresó al mundo de los mortales. Solo tienes que darme unos cuantos mora para los gastos del viaje. Y yo me encargaré de pedirle al Arconte Egeo que te proteja a ti y a toda tu familia. Algo así. ¡Mírala! No te preocupes, Yao Yao. Nosotras se puede decir que tenemos mucha experiencia interpretando señales místicas y esas cosas. Además, solo te habrían tomado el pelo de verdad si les hubieras dado moras. La verdad es que, como agradecimiento ofrecí unos cuantos mora y unas botellas de vino, lo dejé todo como ofrenda frente a la Estatua de los Siete. ¡Oh, no! Y, ¿qué les parece si los llevo a la terraza Yuyin para buscar a Ganju? No conozco a mucha gente, así que tampoco puedo serles de gran ayuda, pero seguro que Ganju y las Siete Estrellas saben mucho más que yo. Si alguien lo engañó, ellas lo ayudarán a hacer justicia. Y si lo que le dijeron sobre el viento es cierto y quiere continuar buscando a esa mujer, lo más indicado seguramente sea consultarles. Bien pensado, Yao Yao. Pero ya me ayudaron muchísimo. Justamente tenía pensado recoger unas cuantas hierbas medicinales para llevárselas a Ganju, así que no supone ningún inconveniente. ¿Saben? Nosotras llevamos tiempo sin ver a Ganju, así que nos encantaría hacer una visita antes del rito de la linterna. ¡En marcha! Estupendo. Muchísimas gracias. No pienso olvidar lo que hicieron por mí hoy. Bien, vamos, síganme todos. Yo seré su guía. No se olviden de mirar bien por donde pisan. ¿De acuerdo? Peimon fue sustituida. Bueno, no pasa nada. Ahora Peimon será la animadora del grupo. ¡Guau! Li Yue se ve muy diferente de la última vez que vine. Es como si estuviera escuchando la misma melodía, pero con nuevos timbres y vibras. Y variaciones. Bueno, estamos en pleno rito de la linterna. Es solo una vez al año, así que la gente lo celebra a lo grande. Es en este periodo del año cuando Li Yue se ve más bonito. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Vayamos a ver el lugar! Me muero de ganas por adelantarme en la ciudad y admirarlo todo de cerca con mis propios ojos. Eh, o sea, la ruta de Tiuser ahora la hacemos con el músico, ¿no? ¿Esta es calle? ¿Qué sonido y la risa? ¿De todas las que veo? ¡Ah, es contagioso! ¡Muéstrale, díselo! Puedo casi sentir la música en el aire. ¡Ah, vale! Tengo el aire para empezar a bailar mi botón de conducción. ¡Estoy feliz de que estés disfrutando la ciudad! ¡Hombre! ¡Hola, gente! ¡Alucinante verlos a todos por aquí! ¡Tremenda sorpresa! ¡Hola, señorita Xinjiang! ¡Estos son mis nuevos amigos! ¡Son Charmel Paymon y el señor Borak! ¿A que sí? A estos ya me los conozco yo. Aunque ya se conocen. Cuando vine a patrocinar el tour iridescente en Liyue, Xinjiang fue una de las pocas personas que decidió, que dedicó parte de su tiempo a echarme una mano. Me he recorrido medio mundo con tal de poder participar en el tour iridescente, pero parece que no termina de despegar. ¿Qué es lo que pasa, señor Borak? No sabes cuánto lo siento, Xinjiang. Tuvimos una suerte fatídica últimamente. Cada vez que tratábamos de organizar el festival, si no sucedía una cosa, sucedía otra. Y al final está resultando imposible. ¿Entonces será eso? Supongo que no hay mucho más que se pueda hacer. Pero bueno, igualmente. ¿Qué nos trae por Liyue en estas fechas? ¿Acaso quieren organizar un festival durante el rito de la linterna? ¿Un festival de música durante el rito de la linterna? No, en realidad estoy aquí por asuntos personales. ¿Entonces no habrá un festival de música durante el rito? Pues, eso no es algo que pueda decidir yo mismo. Organizar un festival de música precisa de una gran cantidad de fondos y personal. Además, nunca antes tuve trato con las autoridades de Liyue. Si ahora mismo decidiera ponerlo en marcha, sería demasiado precipitado. ¡Un momento! Enseguida nos encontraremos con las siete estrellas. Y son ellas las responsables de todo esto. Sí, eso es. Que Chin In In One son capaces de conseguir cualquier cosa. ¿Quieres decir que...? ¿Qué? No se me ocurre mejor oportunidad que esta. Por supuesto cabe la posibilidad de que no funcione, pero sugerirlo tampoco hace daño a nadie. Un festival de música en el rito sería la bomba. Así me gusta. Hoy me dejan sin voz. Hasta Charmed está conmigo en esto, señor Borac. No te desanimes solo, porque un par de cosas no salieron como esperabas últimamente. En cuanto a los artistas, yo podría mover los hilos para que actuaran algunos artistas de por aquí. Mi amiga Yun Jin es una estrella de la ópera Liyue. Si ella y alguien más de la compañía de ópera Yun Han se ofrecieran a actuar, ya tendríamos medio festival resuelto. ¿Y qué pasa contigo, Xin Yan? ¿Vas a quedarte sentada mirando? ¿Por quién me has tomado? Si conseguimos organizar el tuririguescente, concierto del rito de la linterna, yo tengo que ser la telonera. ¡Wow! ¡Ese es el auténtico espíritu del rock! ¿Tú qué dices, Borac? Podemos intentarlo. Pero la actuación que inaugura un festival no se escoge a la ligera, Xin Yan. Evaluaré tu interpretación según los estándares más estrictos. Será mejor que te prepares bien. ¿Estás bromeando? Pensé que nunca me lo pedirías. Y hasta aquí llegó mi paseo por los puestos. Me voy ya mismo a ensayar para este conciertazo. Ya, ya. Si te encuentras con tu mentora por el camino, salúdala de mi parte. Claro que sí. Descuida. Buena suerte con tus ensayos, Xin Yan. ¡Esto es un paseo para ti, Xin Yan! ¡Oh! ¡Es mi maestra! ¿Les parece bien que vaya a saludarla un momento? ¡Oh! Más despacio, pequeña. No me iré corriendo a ninguna parte. No tengo tanta energía como tú. Hacía ya varios días que no la veía, maestra. La eché de menos. Oh, bendiga, Yao Yao. Que los arcontes te bendigan, Yao Yao. Eres un cielo. Ah, mira quiénes son ustedes. Vinieron a visitar a sus amigos durante el rito de la linterna. ¿No es así? ¿Cómo está, Madame Ping? ¿Tienes razón, Madame Ping? Por poco aciertas, Madame Ping. También estamos intentando ayudar al señor Bora. Vamos de camino a visitar a las siete estrellas. Hola, señora. Soy un músico de Fontaine y uno de los organizadores del Tour Iridicente. Supongo que no he oído hablar de él. Maestra, maestra, el Tour Iridicente es un festival de música súper famoso. Una anciana como yo no sabe de esas cosas. Un festival de música suena emocionante. Así añadiremos un toque musical al rito de la linterna. ¡Oh, bien! Madame Ping, ¿qué te parece la idea? Eres de las más sabias de Liyue y conoces todas las tradiciones culturales del lugar. Si tienes alguna recomendación, nos vendría genial para tener una mejor idea de cómo organizar las cosas. Por ejemplo, ¿te parece demasiado moderno o le ves algún otro inconveniente? En absoluto, la música rinde homenaje a la historia y la cultura. Y también es el puente entre diferentes etnias. Los tiempos cambian. Y la música que les encanta a los jovenzuelos de hoy en día no tiene nada que ver con la que solía escuchar yo a su edad. Sin embargo, en esta vida deben apreciarse todas las cosas bellas. Totalmente cierto. Y por eso mismo, tengo muchas ganas de que se lleve a cabo ese festival. ¿Escucharon eso? Estoy totalmente de acuerdo. Aparte de mi abuela, usted es la persona más sabia que he conocido nunca. Por los siete, qué palabras tan dulces salen de sus bocas hoy. Yao Yao, ¿ya has estado repartiendo dulces por ahí otra vez? Maestra, parece que está de muy buen humor hoy. Hasta le dio por improvisar bromitas. Bueno, seguro que tienen muchos asuntos de los que ocuparse, ¿verdad? Váyanse. No quiero entretenerles más. Gracias, Madame Ping. Nos veremos más pronto que tarde. Y cuando te reúnas con los del Ministerio de Asuntos Civiles, dirás que el rito de la linterna no es una excusa para holgazanear en el trabajo. Entendido, señorita Ganyu. Si me disculpa, me retiraré por ahora. ¡Ganyu! ¡Ganyu! ¿Qué haces tú aquí, Yao Yao? He traído las hierbas medicinales que me pediste. Y un paquetito de semillas de flor dulce también. Y, y... Con estas hojas yin-shin secas podrás preparar un té riquísimo. Te sentará bien. Sé que estos días tuviste mucho trabajo, pero no te esfuerces demasiado. Si no llevas cuidado, acabarás quedándote dormida en la hierba como la última vez. Paimon no entiende qué está pasando aquí. Es como si la hermana pequeña estuviera regañando a su hermana mayor despistada. Sí, algo así. Paimon y sus disparates. Gracias, Charme, pero pienso que la crítica de Paimon tiene todo el sentido del mundo. Es cierto que suelo descuidar cualquier asunto que no esté relacionado con mi trabajo, y es algo que debería mejorar. Disculpe, parece que no nos han presentado. Dejen que Paimon haga los honores. Ahí, ahí, abre bien. ¿Qué pasa? ¿Paimon lo contó todo demasiado rápido? Es una historia un tanto enrevesada. Si te perdiste en alguna parte, a Paimon no le importa volver a contarla de nuevo. Es solo que... va a ser un poco difícil llevar esto a cabo. El rito de la linterna es la festividad más importante del año. Es por eso que todas nuestras celebraciones no solo deben ser espectaculares, sino que además deben ser del gusto de todos los habitantes de Liyue. El tour iridescente apenas tiene renombre. Es difícil estimar el grado de aceptación que tendrá. Sería demasiado arriesgado poner todos los huevos en la misma cesta. Tiene razón. Es perfectamente comprensible. Por lo tanto, tendremos que mantener el programa previamente establecido tal y como está. Pero, me gustaría presentar una propuesta para que un concierto del tour iridescente sea el acto final del rito de la linterna de este año. La música en directo del concierto contribuirá a crear una atmósfera más festiva en la noche del rito de la linterna. En cuanto al lugar donde se celebrará, bastaría con reservar un espacio en el puerto. Así, no le robaremos protagonismo al festival, ¿no? Sí. Mis pensamientos, precisamente. Exacto. Eso es justo lo que estaba pensando. Ahora solo tengo que tomarme un tiempo para darle forma a la propuesta. Será suficiente con especificar los puntos más importantes y explicar las ventajas y desventajas. Además, puesto que Madame Pink y Charmé dieron su visto bueno, estoy segura de que las siete estrellas sopesarán la propuesta con seriedad. Señor Borac, necesito que me ayude a confirmar cuántos músicos vendrán a Liyue y cuáles son sus preferencias en cuanto a alojamiento y dieta. Sí, claro. Sí, claro. Hagámonos a un lado para hablar de ello. En los asuntos de trabajo, Ganyu sigue siendo tan aplicada como siempre. Pienso lo mismo. La maestra siempre dice que todo el mundo tiene algo que se le da mejor y algo que se le da peor. Por eso, tampoco debería obligarse a ser perfecta en todo lo que hace. A mí no se me da mal cuidar de los demás, así que puede dejar eso en mis manos. ¡Guau! ¿Y podrías cuidar de Paimon también? ¿Paimon tiene hambre otra vez? Ya está, Paimon intentando aprovecharse. Ya no me queda nada en la mochila, pero si me dices que te gusta comer, podría traerte tu comida favorita la próxima vez. ¡Yao, yao, no le digas eso! ¿Que te gusta comer además de estrellitas de loto? Cualquier cosa dulce. Y las cosas hechas de slime. Esto es todo lo que incluí por el momento. ¿Cree que falta algo por añadir? No, está perfecto tal y como está. Por más que lo piense, no creo que se haya dejado nada. Bien, entonces lo dejaremos así. Prepararé una copia oficial. Charmed, llegas justo a tiempo. Acabamos de zanjar el asunto. ¡Qué rapidez! En absoluto. No podemos desperdiciar ni un segundo en situaciones como esta. Informaré inmediato a las siete estrellas sobre el nuevo programa. Espéreme un momento mientras se lo comunico. Yao, yao, te agradezco que me hayas traído estas hierbas. Procuraré no olvidarme de tomarlas. Recuerda que tienes que preparar un té con ellas, Ganju. ¡No te las comas crudas! Lo haré. Bien, debería regresar ya. Si llego a casa demasiado tarde, papá y mamá se preocuparán. Y que nadie se preocupe. Estoy segura de que en este concierto todo irá como la seda. Y, por si no los veo antes, feliz rito de la linterna. Gracias, yao, yao. Feliz rito de la linterna a ti también. A la próxima podríamos cenar todos juntos. Peimón, ¿quieres dejar de pensar en comida, por favor? Espera tranquilamente dos horas, que esto no acaba todavía, ¿me estás diciendo? Pensaba que ya era... Tras esperar un rato... Ganju ya me ha puesto al corriente de los detalles. Vine para acelerar el proceso, así que iré al grano. Las siete estrellas aprobaron la propuesta de Ganju. A partir de ahora seré yo quien represente a las siete estrellas para ayudar al señor Borak con la organización de este concierto. Bueno, 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 ahí... ¡Pim, pam, eh! ¡Yuhu! ¡Genial! ¡Qué nivel de eficiencia! No es para tanto. Esto es parte del trabajo de las siete estrellas. Lo único que hemos hecho ha sido impulsar el proyecto hacia el siguiente paso. Además, si comparto mi opinión, ya saben que siempre estoy a favor de lo nuevo e innovador. Y por eso mismo estoy encantada de cooperar con todos en este evento tan emocionante. Muchas gracias, Ketching. Perdí toda esperanza después de haber fracasado tantas veces. Y pensé que esta vez volvería a suceder lo mismo de siempre, así que no me atreví a tener unas expectativas demasiado altas. Mira, se parece a mí ayer en Gachapón. Jamás pensé que todo pudiera salir tan bien. Mira, se parece a mí. Es como un sueño hecho realidad. Cierto. Es hora de contactar a los artistas. No todos los días se puede organizar un evento de este calibre. Tenemos que hacer que sea una noche inolvidable. Así se habla. Nuestro músico por fin recuperó la ilusión. He de admitir que así es. Y pueden estar tranquilas. A partir de ahora, yo me encargaré del resto. Para los músicos, el mejor idioma para expresarse siempre será la música. ¿Qué hay del asunto de tu antepasado? Eso. Supongo que puede esperar. ¿Qué sucede, Ganyu? Me contaron acerca de la historia del señor Bora, pero estaba tan concentrada en redactar la propuesta que se me olvidó por completo. Eso no es problema. Ni siquiera sé cuál es el aspecto de la persona a la que estoy buscando, así que es un asunto demasiado complicado. No se preocupe por mí, señorita Ganyu. Su tiempo y energía son muy valiosos. Debería invertirlos en todo lo que tiene que hacer en pos del concierto y el rito del área interna. Gracias. Es solo que me vinieron ciertos pensamientos a la mente cuando escuché su historia. Por ejemplo, se me ocurrió que esa mujer que menciono podría ser un adeptus. Charmed, ¿tú qué piensas? ¿Existe esa posibilidad? Le seré sincera, señor Bora. Yo soy una bestia semi-iluminada. Soy mitad humana, mitad Chilin. Los Chilin son bestias iluminadas. Sé cuánto puede llegar a significar para usted la búsqueda de sus raíces, porque en el pasado yo estuve en su lugar. Y también intenté averiguar cuál es el lugar al que pertenezco. ¿Dijiste adeptus? ¿Y que eres una bestia iluminada? ¿Mitad Chilin? ¿Quieres decir que todos los rumores que escuché sobre los adeptus son ciertos? ¿No son invenciones de la gente? ¡Pues claro que son de verdad! Lo que pasa es que es muy difícil llegar a ver a un adeptus. Son como el desfiladero Yueyun. Nada te impide que vayas, pero no es fácil entrar y salir de allí. Sí, bueno, si lo que está buscando es una melodía perdida, o indagar en una parte olvidada de la cultura de Liyue, puede que yo no sea la persona más indicada a la que preguntar, pero si lo que busca es a una persona en particular, quizás sí que pueda ayudarle. Así que de eso se trata. Creo que ya lo entendí todo. En ese caso, Ganyu, ¿qué te parece si nos dividimos el trabajo? Sí, tuve la misma idea. Muy bien. El señor Borak y yo nos centraremos en el asunto que nos atañe aquí en la ciudad. Nos aseguraremos de que la organización del concierto vaya como está previsto. Mientras, Ganyu puede indagar entre sus contactos para averiguar quién es la persona a la que el señor Borak está buscando. ¿Tienes mucha carga de trabajo? ¿Crees que podrás ocuparte de todo? Podría encargarme de todo en... dos días. Solo si no duermo. Espera, ¿a qué te refieres con eso de solo si no duermo? Aunque la sangre de bestias iluminadas corra por tus venas, trabajar durante tanto tiempo sin descanso acabará teniendo graves consecuencias en tu salud. Eso no sonó muy convincente viniendo de Ketchi. Tres lunas, has de reunirte con tu almohada para poder contemplar el mundo con otra mirada. Hasta yo sé lo importante que es mantener un buen equilibrio entre la vida personal y la profesional. En ese caso, serían tres días. Está bien, podemos trabajar con eso. Charmed, si tienes tiempo, ¿podrías acompañarme a investigar? Eh, ¿hoy? No solo eres conocida entre los adeptus, sino que además todo el mundo te respeta. Me sentiría mucho más tranquila si tú me acompañas. Claro, no hay problema. De acuerdo, nos vemos aquí dentro de tres días. Vale, vale, menos mal. Ten paciencia, Borak. Te informaremos en cuanto encontremos algo. Son tan buenas conmigo. Me siento tan... Yo... Piénsalo. Imagina que nos encontramos con un adeptus o con cualquiera de sus descendientes y lo invitamos a disfrutar del concierto. ¿No sería maravilloso? Sería un encuentro súper feliz, y para eso están las festividades como esta. Ese debe ser el motivo por el que el viento te guió hasta aquí. Tienes razón. Muy bien. Voy a dar... Todo de mí para hacer que este rito de la linterna sea inolvidable. Llegó el momento de ponerse manos a la obra, señor Borak. Acompáñeme para confirmar el lugar donde se celebrará el concierto. Nosotras también queremos ir. Eh, Peimón, tenemos cosas que hacer. Vamos a ver. Pues no, no tenemos cosas que hacer. Tenemos que seguir con una misión que parece que va a acabar, pero no. No acaba. No acaba, no acaba. Ese estilo harán harán. Tú sabes cuándo empiezas, pero nunca sabes cuándo va a terminar. De verdad ser contigo, la pregunta de lo que la música significa a la gente es una que he estado pondiendo durante un tiempo. Vamos a revisar esta pregunta después del concierto. ¿Esquivemos farolillos? Qué bonito que está siempre el puerto. Bueno, todo Liyue, ¿no? Pero el puerto sobre todo. Dicho esto, si no, espero que no me hayas escuchado. Sigamos. ¿Equilibrio terrenal? ¿Bai Wen, sucede algo? Siguiendo las órdenes de la señorita Ningguan, estuve reuniendo información para asegurarnos de que no sucede ningún percance antes de que comience el festival. Me dijeron que alguien oyó cierta melodía extraña por la zona del mar de nubes. No me atreví a indagar más en el asunto por mi cuenta. Por eso vine a informar a la señorita Ningguan al respecto. Lo único que temo es que no actuemos a tiempo y perdamos la oportunidad de tomar las medidas pertinentes. Comprendo. En ese caso, ¿qué tal si lo dejas en nuestras manos? Sí, Ketching. ¡Eso! Hay un montón de cosas diferentes en la ciudad que necesitan tu atención. Ketching, ¿tú ya estás suficientemente ocupada? En la ciudad hay cientos de asuntos que necesitan tu atención. Nosotras nos ocuparemos de esto. Sea lo que sea, estamos más que preparadas para hacerle frente. Bueno, ella le hará frente. ¿Cómo no? Con Charme, las cosas siempre son más fáciles. Gracias, sería de gran ayuda. Informaré a la señorita Ningguan de la situación. Cuando quede resuelto, vengan a buscarme a la terraza Yuyin. Recibido. Saluda a Ningguan de nuestra parte. Tienen también mi gratitud. Lleven cuidado y regresen en cuanto hayan acabado. Por supuesto, por supuesto. Buena suerte. No, ¿y qué no acaba? ¿Qué no acaba? ¿Qué no acaba? Acaba. ¿Dónde me manda la figura? El lugar que mencionó Baiwen debe de estar por aquí, ¿no? Pero Paimon no escucha ninguna melodía por aquí. No hay ni un alma. Precisamente, me estaba preguntando quién en su sano juicio vendría a un sitio como este, así que son ustedes, ¡hombre! Me gusta este reencuentro. ¿Yelan? ¿Cómo se te ocurre aparecer así de repente? A Paimon casi le da un infarto. Pues yo te veo vivita y co... Y flotando. No creo que haya sido para tanto. ¿Serás? Es verdad. ¿Has oído una melodía extraña por aquí? Ah, ¿ustedes también vinieron por eso? Eso ahorra muchas explicaciones. Síganme. Ya he inspeccionado la zona. Es totalmente segura. Los objetos que hay junto a la puerta parecen estar en buen estado. No deben de haber pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien vivió aquí. Este sitio está totalmente vacío. No se ve nada de valor por aquí. Las puertas y ventanas no tienen ningún desperfecto. No parece que haya entrado nadie por la fuerza. ¡Qué raro! A simple vista parece que han desvalijado este sitio. Pero no hay indicios de violencia. Puede que alguien se haya colado aprovechando que el dueño no estaba en casa. Pero entonces, ¿cómo es posible que la puerta y las ventanas estén intactas? ¡Qué buen ojo tienes inspeccionando! Entonces, ¿tienen alguna hipótesis de lo que podría haber pasado aquí? ¡Gelon! ¡Gelon! No habrás escondido las pruebas a propósito, ¿no? ¿Y por qué iba a querer yo ponerles las cosas más difíciles? Estoy de su lado. Bueno, entonces, Paymon se rinde. Paymon no tiene ni idea. ¿Qué me dices? ¿También te rindes? De momento no tenemos ninguna pista significativa. Sí, no es algo que se perciba a simple vista. La verdad es que únicamente logré atar cabos gracias a que me informé un poco sobre esta zona. Hace mucho tiempo, había un grupo de bandidos en los suburbios de Liyue que tenía la costumbre de soplar una corneta cada vez que se disponían a saquear una aldea. No obstante, no emitían ese extraño sonido para alentar a sus camaradas, sino que pretendían intimidar a los más débiles avisándoles del inminente destino que les aguardaba. Para salvar su vida, la gente de la aldea abandonaba sus hogares en plena noche, llevándose únicamente las pertenencias de más valor que podía. Todo lo demás lo desechaban. Con el tiempo, aquellos bandidos fueron arrestados. Pero el terror y la tragedia permanecieron... Para siempre, en los corazones de los habitantes de la aldea. En cuanto escuchaban aquella melodía, volvían a sentirse en peligro creyendo que los bandidos regresarían de nuevo. Y huían de inmediato. Nuestro delincuente se aprovechó de ese miedo para que compilen la casa, sin tener que forzar su entrada. ¡Vaya historia! Aunque las víctimas se habrán llevado un buen susto, al menos no corren peligro alguno. Lo importante ahora es encontrar a este delincuente imitador. Y si utilizamos la visión elemental, en otra ocasión, habría sido buena idea. Pero por desgracia, me temo que eso no nos servirá hoy. Si te fijas en lo que hay a nuestro alrededor, lo entenderás. El delincuente no solo es experto en cometer fechorías utilizando la música, sino que además tiene la audacia necesaria para escaparse sin dejar rastro. Evitó el camino de barro para no dejar huellas en el suelo. Y parece que los dispositivos que usó no dejaron ni rastro de energía elemental. Está claro que su intención era despistar hasta a los investigadores más experimentados. Bueno, bueno, bueno. Para su desgracia, yo soy una de las rastreadoras más expertas en la industria. No se saldrá con la suya con artimañas como estas. Resumiendo, para cazar al culpable, solo tenemos que seguir a Jelan. Vale, me sirve. No se separen de mí. Ya que el culpable está siendo precavido procurando no arriesgarse demasiado. Estoy segura de que cuenta con una zona de vegetación abundante para esconderse, pero no demasiado frondosa para poder atravesarla con facilidad. Ah, muy bien. ¿Dónde vas? Oh, porra. Aquí, mirad esto. Estas truces son superficiales, pero definitivamente no ocurrieron naturalmente. Algo pesado está siendo llevado de esta manera, lo que significa que estamos en la dirección correcta. No se siente susciten. Estos pasos han aumentado. Normalmente, gente que ha hecho pesado muy difícil de desgracia mientras su viaje se van y se empiecen a太ás. Justo que lo que les motiva a speedar debe de ser psicológico. Por ejemplo, alcanzar el estrés de la casa. ¡Ahí están! ¡Mira! ¡Una tienda de ladrones de tesoros! ¿Los ladrones de tesoros otra vez? ¡Y en la víspera del rito de la linterna! ¡No es momento para que hagan de las suyas! ¡Vamos! ¡Estos no se nos escapan! Por supuesto. ¿No hay nadie? ¿Qué es que está en modo pacífico? El muchacho está ahí. Me están saqueando, pero no me voy a meter. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde han salido? Las pruebas hablan por sí solas. Bueno, falta una caja ahí. Me acuerdo que acabo de romper, yo creo. ¡Vamos! Confiesa. Y seremos buenas contigo. Mi paciencia se está agotando, así que... ¿Qué te parece si nos haces un favor a ambos? Pero, ¿qué me están contando? ¿De verdad creen que les tengo miedo? Quizá no, pero deberías. Sí. La verdad es que sí. Ah, voy solo con Yelan. Hmm. Yo te digo a un Cesarito. No quiere. ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Tengan piedad! Oh, ya es demasiado tarde para eso. Ya que hemos llegado a este punto, lo mejor será que termine lo que empecé. ¡Me rindo! ¡Me rindo, por favor! Haré lo que me pidan. Pero tengan piedad. Desembucha ya. Solo tienes una oportunidad. Y no me obligues a preguntar dos veces. Ojito, ojito con Yelan. Entendido. Juro que no lo haré. Bueno, ya saben que el rito de la linterna ya casi ha empezado. Por eso quise comprar algunas cosas bonitas para estos días. Puede que sea un ladrón de tesoros, pero yo no tengo experiencia alguna en robos. Por eso no me atrevería a entrar en la casa de alguien o algo así. ¡Guau! ¿Y te quejas de ello? No, claro que no. Solo estaba diciendo las cosas como son. Vale, vale. Está bien. Continúa. Me estrujé el cerebro pensando en qué podría hacer, hasta que recordé algo que sucedió durante mi infancia. Los bandidos soplaban la corneta, y entonces mi abuela nos tomaba en brazos y salía corriendo. Todavía me acordaba de aquel sonido, así que intenté imitarlo. Yo solo, solo quería ver qué pasaría. No me habría imaginado que esa familia recogería todas sus cosas para marcharse de inmediato. Pero realmente se fueron y dejaron todas sus cosas ahí, sin más. Era tan fácil que yo, no pude resistir. Sé que lo que hice estuvo mal. Ahora ya lo sé. Dejaré todas las cosas que me llevé donde estaban, como si nada de esto hubiera pasado. Por favor, denme una oportunidad. Esta vez. Lo haré bien. Con que ahora quieres una oportunidad. Eso significa que prefieres hacer un trato. ¿Antes que pasar al rito de la linterna entre rejas? Sí. Sí. Hay que reconocer que se te da bien negociar. La pena es que cuando te pedí que fueras sincero, no aprovecharas la oportunidad. Tendrás que venirte de paseo conmigo. Cuando hayamos devuelto todas las pertenencias, buscaremos al dueño de la casa para que puedas disculparte cara a cara. Después de eso, te llevaré al Ministerio de Asuntos Civiles. Sí, señora. Cualquiera dice que no. ¿Sabes? Ya que tú mismo fuiste una víctima, creo que nadie sabe mejor que tú el miedo que les hiciste sentir. ¿Tu codicia es más poderosa que tu miedo? Además, teniendo el talento que tienes para tocar una melodía de memoria, ¿no crees que podrías ganarte la vida de forma más honrada? ¿Está diciendo que... Ya te dije bastante. Ahora tendrás mucho tiempo para reflexionar sobre ello. Charmed, ya no queda mucho más que hacer, así que yo me encargaré del resto. Parece que llegó el momento de despedirse. Buen trabajo, Yelan. ¿Qué sucede? ¿Hay algo más? Todavía no sé de dónde sacaron esa información, así que será mejor que tengan cuidado cuando vuelvan. No le mencionen a nadie que me vieron aquí. Fuiste de gran ayuda durante la investigación y el arresto, así que puedes decir lo que consigues. Puedes decir que lo conseguiste tú sola. Hazlo así. Yo también lo prefiero. Adiós. Y feliz rito de la linterna. Lo mismo digo, Yelan. Yelan tiene mucho talento para estas cosas. Paimon siempre se queda tranquila cuando lo dejamos todo en sus manos. ¡Tachán! Evento emergente. La misteriosa melodía completado. Aunque a Paimon le da pena pensar que no aprovechamos la oportunidad para pedirle a aquel tipo que tocara la melodía para nosotras. Ahora yo también tengo curiosidad. ¿Verdad? ¿Quién no la tendría? Cuando Paimon estuvo hablando con Bora, se dio cuenta de que la música es algo realmente hermoso. Y la música que solemos escuchar nosotras también no es. Alegra los corazones, trae a la mente bonitos recuerdos o simplemente nos hace pensar en cosas felices. A Paimon jamás se le habría ocurrido que la música pudiera utilizarse para delinquir. Depende del uso que se haga de ella. ¿En serio? Tiene sentido. Paimon volvió a aprender algo nuevo sobre música hoy. Bueno, ahora que ya está todo resuelto, es hora de regresar a Liyue. Paimon y nuestras recompensas del evento emergente nos están esperando. Y espero que con eso ya terminemos la misión, porque madre mía, con la misión estilo Aranara... Paimon, ya estamos de vuelta. Ya está todo zanjado. ¡Qué buena noticia! Esperen aquí un momento, la señorita Ningguan me pidió que la informara de su llegada cuando regresasen. No, 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 que me van a mandar a hacer otra. No podía faltar en el rito, la señorita Ningguan. Saludos, cuánto tiempo sin verlas. Puedes ahorrarte las formalidades con nosotras, Ningguan. Ya nos conocemos desde hace mucho. Todavía sigues ocupada con los preparativos del rito de la linterna, ¿cierto? No queremos entretenerte. Al contrario, pienso que cuanto más se conoce a una persona, más cortés sea de ser. En fin, en otra ocasión me encantaría poder invitarlas a tomar un té. Así podrían tomarse un respiro de sus viajes. Pero tal y como dices, además de otros asuntos, todavía tenemos un gran concierto que organizar. Después de la actuación, invitaremos a los artistas participantes para hablar sobre la posibilidad de futuras colaboraciones. También sería necesario tratar en detalle el tema de la financiación. En resumidas cuentas, siempre tengo trabajo que hacer. ¡Guau! ¿Ya estás pensando en el futuro a largo plazo? Bueno, podríamos hablar sobre los asuntos que nos atañen en el presente si lo prefieren. ¿Ya vieron las linternas Minxiao que pusieron este año en el puerto cuando llegaron? Sí, tenían forma de... ¿ganso? ¿En qué adepto se inspiraron para diseñarlas? En observador del océano. Este nombre ya les suena, ¿no? Cuenta la leyenda que solía ser de espíritu libre y muy sincero. La gente lo describía como un amigo alegre y leal. ¿Lo recuerdo? En este maravilloso rito de la linterna deseamos que los héroes caídos sean guiados de regreso a casa. Si la música lograra fluir como hacen ríos y arroyos hasta recorrer cada rincón del mundo, es posible que las almas de aquellos que nos dejaron hace tiempo puedan escuchar las canciones de nuestra era. Lo que no sé es si serían de su agrado. Seguro que les encanta. Paymon no tiene ninguna duda. Al fin y al cabo, por lo que dijiste de ese tipo, parece que los adeptos y héroes del pasado eran de lo más alegres y positivos. Seguro que estarían más que dispuestos a escuchar nuevos estilos de música. Esperemos que así sea. Escuché que Ganyu y tú están buscando a los descendientes de una misteriosa mujer que se menciona en una leyenda de Fontaine. Si durante su búsqueda les sucede algo digno de contar, no olviden que yo estaré deseando escucharlo. ¿De acuerdo? No me lo perdería por nada. Serás la primera a quien se lo cuente. Bueno, pues al fin, misión completada. Y ahora sí, una vez hemos completado la misión, se nos desbloquean ya... Salto Flamígero. Durante el rito de la linterna, Tian Tian, una reclutadora del gremio de aventureros, prepara con Esmero un evento de lo más interesante. Ajá, con Kiki. Y... Por aquí... Actuando delante del telón. Patrulla oceánica. Y héroes anónimos. Tenemos cuatro tipos de desafíos distintos.